¡Ey! Vamos a sacar a algún jugador interesante de la cantera Aquí tenemos nuestro once, ¿vale? Contra este que hay en la portería Carvajal, Sule, Hummels, Tellez Tolisso, Milinkovic, Savic, Rabiot Y arriba Sané, Coman y Lewandowski, ¿vale? Lesionado Goretzka Que sería titular en lugar de Rabioto de Tolisso, la verdad Habría que verlo eso Y en los suplentes, bueno, pues tenemos a Lunin, James, Zagadou, Otamendi, Iter Tiago, Awar y Foud en el centro En el medio Y arriba Seseñón, Lozano y Navri, ¿vale? Tenemos un equipo bastante interesante Con el que afrontar tres competiciones duras Duras, la verdad Tenemos la Liga, tenemos la Copa Alemana Y tenemos, por supuesto, la Champions League Nada más acabar el mercado, oferta por Tiago No me lo esperaba, ¿eh? No, en serio, no me lo esperaba, no Para nada me esperaba yo una oferta Con el mercado acabado, no Esto es nuevo, ¿no? Esto nunca pasa, ¿verdad? No, para nada Me decía, han jugado hasta 70 millones Voy a pedir lo que dice el juego Ni más, ni menos Y vender a Tiago, bueno, pues nos puede servir de cara al mercado de invierno para comprar a alguien Ahora mismo, en este momento, no nos sirve de nada Hasta dentro de cuatro meses No vamos a poder utilizar ese dinero Otra oferta más En este caso por Bortman No, no, si es que esto es lo que pasa siempre Aquí va el mercado Y el mes de septiembre es el mes donde más ofertas llegan En serio, increíble A ver, tenemos aquí este entreno Vamos a hacerlo Zagadu 79 Iter 75 Me gusta Es importante que vayan subiendo Sobre todo Iter, ¿eh? Sobre todo Iter, que ahora mismo está de suplente Y está flojo Está bastante flojo Imaginaos una lesión de Alex Telles ahora mismo, ¿eh? Sería bastante problemático Cláusula de rescisión de Sabani pagada Perfecto Lleváoslo Y por Tiago el Tottenham llega a 70 Pues perfecto Ya ves tú 70 millones por un jugador Que tiene ahora mismo 29 años Que tiene 86 y media Que no va a subir más, evidentemente Pues perfecto Para mí es perfecta esta venta Tenemos aquí un informe sobre Havertz Hombre, sabemos que Havertz es interesante Pero no Ahora mismo no es nuestra intención ficharlo Oferta por Linga Negociamos también Hasta 38, dice aquí Voy a pedir 40, 38 Me parece poco Y vamos a pedir 35, ¿vale? Vamos a pedir 40 Uf, es el Olympique de Lyon, ¿eh? Claro, es que el Tottenham es equipo Premier El Tottenham sí paga 70 millones Pero el Olympique de Lyon No sé si va a tener para pagar 40 por Linga Bueno, Sabani no se va No me extraña Ya me lo esperaba Y lo que estoy viendo es que Ahora que acaba el mercado Es el momento de vender, ¿no? Ahora que va a acabar el mercado Vendemos a Tiago Vendemos a Linga Vendemos a Bormann Vendemos a Sabani No, a Sabani no Porque no se ha querido ir Pero hemos recibido la oferta Bueno, la oferta Han pagado la cláusula También se podría haber ido realmente Es lo que pasa siempre, tío Es lo de siempre Esto que está pasando ahora mismo Es lo de siempre Y la verdad es que es bastante molesto Comenzamos contra el Darmstadt Vamos con el equipo titular Sería un partido de este ideal para jugar Pero Creo que este partido es el sábado Y el partido de Champions contra la locomotiva Es el miércoles Hay tiempo suficiente para que el equipo titular Juegue ambos partidos Y eso no nos garantiza nada, ¿vale? No nos garantiza nada Pero Si vamos a jugar Vamos a intentar que sea con suplentes ¡MACLAREN! ¡En serio! ¿Quién es McLaren? Doblete de McLaren McLaren onda ¿Quién es McLaren? ¿Quién es McLaren? Acabamos de perder con el Darmstadt Equipo que lucha Por no bajar Maravillosa cinemática de la UEFA Que me ha servido para Buscar a McLaren Esto es una broma, ¿no? Voy a poner la base de datos por si acaso Pero vamos que A McLaren Es que es una broma Es una broma, ¿no? No, en serio Es una broma McLaren A ver, voy a poner la base de datos De este modo carrera A ver si tiene más media No, no Bueno, sí Tiene más media Pero es que McLaren Tiene 70 de media A nuestro equipo Le ha marcado un doblete McLaren A Ter Stegen Y a la defensa esa Con Carvajal, Sule, Hummels Y Reyes Le ha marcado dos goles McLaren Que tiene 70 de media Y 73 en potencial No, pues está Está muy bien, ¿eh? Está muy bien El Lyon, vale El Lyon nos ha rayado Va a pagar 36 Vale, bien Vale, no se ha rayado Con pedir 40 Y Tiago lo hemos vendido Cosas del FIFA Cosas del FIFA, tío Acaba el mercado Y antes del día 15 Ya hemos vendido a Tiago Por 70 millones Y Lingard está prácticamente Cerrado también Cosas del FIFA Cosas de este maravilloso juego Que nos está jodiendo Grupo de Champions Ya lo habéis visto ahí Nápoles, Ajax Y Lokomotiv de Moscú No es un grupo fácil, ¿eh? Mucho ojo al Nápoles Mucho ojo al Ajax Y ojo al Lokomotiv En este partido Principalmente Oye, tío Es que me he tocado Los huevos ya, tío Me tocan mucho los huevos El factor casa, tío En serio Parad ya, ¿eh? Es que Vaya tela, tío Que hemos perdido Con el Danostad Que hemos perdido Con el Danostad Con un doblete de McLaren Que tiene 70 de media McLaren Y ahora mismo Estamos empatando Con el Lokomotiv No, y Marques Molobo Otro doblete Otro doblete Vamos de doblete en doblete Menos mal que Tellez Ha empatado Pero es que Es un empate Contra el Lokomotiv De Moscú, tío Que le teníamos que meter Cuatro a Lokomotiv De Moscú Joder Y otros cuatro Al Danostad O seis Al Danostad Le tendríamos que haber metido Vaya tela, eh Vaya tela No, no Es que Cansa ya un poco El Temita El Temita Factor casa Cansa ya Cansa ya, tío Algo que cansa ya A ver Vamos a pedir 12 millones Por este jugador El Hoffenheim Estuvo dispuesto a pagar Un C800 No sé por qué Eso al final no se cerró Puede ser que no se cerrase Porque fue al final del mercado Y no dio tiempo, eh Me suena algo de eso, eh Igual me lo estoy inventando Pero creo que es algo de eso Bueno, después de dos partidos Seguidos fuera Con desastrosos resultados Jugamos en casa ahora Contra el Werder Bremen Y claro Habrá que jugar con los suplentes Habrá que jugar con suplentes Porque los titulares Acaban de jugar contra el Lokomotiv Y deberían jugar También en Champions La semana siguiente Bueno Hay partido de Bundesliga ahora Pero la semana siguiente Y otra vez Champions Es contra el Nápoles Y lo mejor creo que Se ha cargado suplentes ahora A ver, ese Werder Bremen Tío, no me jodas Mira, está Borja Mayoral No, no Es que está Borja Mayoral Y marca Borja Mayoral Tío, es que vamos a ver Por favor En serio No, y que meta otro Que meta otro Borja Mayoral Y que perdamos el partido Contra el Werder Bremen Venga No, venga, en serio Venga, jodidme Seguid Ganamos al Werder Bremen Gol de Thiago de penalti Y de Naby Estamos mal Estamos mal Bueno, está mal el juego Está mal el juego No es que estemos mal nosotros Está muy mal el juego, tío Vaya tela, eh Joder Está hoy el juego con ganas Y que no gane ni un solo partido ¿O qué? Madre mía, chaval Y nos enfrentamos ahora Al equipo ese que Que no tengo ni idea de cuál es A Wout ya que no se va Y cláusula de Sabana impagada No va a servir de nada Porque no se va a ir Pero bueno Jugamos ahora contra el Arminia En la b beliefil mucho. Nos enfrentamos al VLFL este. Fuera de casa. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Tengo miedo. No sé qué va a pasar, eh. Bolsamer tiene nombre de meter gol. No, no. Seufer. Pero es que era evidente. Era evidente que iban a marcar, eh. Seufer ha marcado el primero. Lewandowski ha empatado. Ha sido gol doble. Y Bolsamer, que tiene nombre de marcar gol. Va a marcar el segundo y va a ganar el VLFL este. Pues no marca, pero tampoco marcamos nosotros. Empate contra el VLFL. Es un resultado de mierda. Otro resultado de mierda para la colección. Bien. Tres partidos contra equipo. Muy contra equipos muy, muy inferiores como son el Darmstadt, el Lokomotiv de Moscú y el VLFL. Y hemos sacado dos empates y una derrota. Cansa, eh. Cansa, no sé. A vosotros supongo que os cansará también. Los que juguéis modo carrera y simuléis, supongo que esto os cansará también, la verdad. Es que... Van a solucionar esto alguna vez, tío. Van a bajar ese factor casa tan... Asqueroso que hay en este juego, tío. Es que es impresionante. Es impresionante. Acuerdo con la venta de Michelin. Venga, a ver, llévatelo a Sevilla. Anda. Y hemos vendido a Linga. En cuanto, en 25 días de septiembre hemos sacado más de 100 millones en ventas. Tío, eh... 2K, por favor. Animados a hacer un juego, tío. Y que sea un juego de una carrera en condiciones. O, no sé, Football Manager. Animados. Animados a... Venidos a Play. Venidos a Play, por favor. Football Manager. Sega. Creo que es Sega la empresa que se encarga de... de desarrollar el juego. Por favor, Sega. Traed el Football Manager a Play. Por favor. Porque vaya tela, eh. Vaya tela con el modo carrera, tío. Y la Liga Master no es que esté mucho mejor, eh. La Liga Master también tiene sus cosas. Ojalá, ojalá, tío. El mejor juego de... de modo carrera, de modo manager es el Football Manager. Sin duda. Pero no está en Play, tío. No está en Play, tío. Ojalá viniese a Play, tío. Si viniese a Play, sería la hostia, eh. Sería la hostia. Eh, acabo de poner al equipo titular contra el Wolfsburg. Sí, me he equivocado. Espero que no lleguen demasiado cansados al partido contra el Nápoles. Me he equivocado, vale. Me he equivocado. No. No tengo mucho más que decir. Me he equivocado y ya está. Marca a Tolisso. Bueno, ya que me he equivocado vamos a ganar por lo menos, ¿no? ¿Qué menos? ¿Qué menos que ganar? Tolisso ha marcado primero. Levantamos que de penal tiene segundo. Y el Darnstadt, que se está llevando tres del Augsburgo. Pues así tendría que haber acabado nuestro partido, más o menos. 0-3. O no hace falta que fuese un 0-3, un 0-1. Pero uno, un 0-2. Un 1-2. Pero no, un 2-1. Nápoles. Nápoles, Nápoles, Nápoles. ¿Cómo va a llegar el equipo? Ni idea. ¿Es en casa? Supongo. Supongo que es en casa porque contra el locomotivo hemos jugado fuera. El Nápoles seguramente ha jugado en casa la primera jornada y ha ganado al Ajax. No sé qué va a ser nuestro rival, si el Nápoles o el Ajax. Yo creo que los dos van a estar ahí. Porque el Nápoles ha ganado ahora, pero yo creo que el Nápoles ha jugado en casa, ¿verdad? El Nápoles ha jugado en casa y ha ganado 4-1 al Ajax. No descarto que el Ajax de la vuelta gane al Nápoles. Así que vamos a ganar nosotros y no sé quién será nuestro rival, pero nosotros vamos a ganar todo lo que podamos y ya está. Fein, no sé qué, más ruedas de prensa. No me interesan las ruedas de prensa. ¿Cuándo se va a entrenar el juego, tío? Si estuviesen bien hechas todavía, pero es que eso ni son ruedas de prensa ni son nada. Vamos contra el Nápoles, ¿vale? Partido en casa en esta Champions, segunda jornada. No he mirado al equipo, pero confío en que está bien. Y ponen a jugar a Zaparenko. ¿Alguien me puede dar una explicación a esto? ¿Por qué juega a Zaparenko? Está Oguar, está Tiago. Y tiene que haber más. No, realmente tampoco hay mucho más. Bueno, pues está Oguar, está Tiago y el juego pone a Zaparenko. Bueno, mientras ganemos el partido que pongan quien sea. Empata Callejo. No, 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 no me jodas. No me jodas. Sale Tiago, selecciona Poulibaly, no me jodas. Joder, tío. ¿Por qué me hace esto el jugador? De verdad. Coman en el 89, tío. Coman en el 89 a punto de empatar con el Nápoles. Empatar este partido con el Nápoles era poner un pie en la Europa League. No, lo digo en serio, eh. Lo digo muy en serio. Empatar con el Nápoles en casa era poner un pie en la Europa League. Empatar en casa, evidentemente. Si este empate hubiese sido fuera, mira, pues... Pues ¿qué le vamos a hacer? Starfax por casa. Pero en casa, nosotros, si hubiésemos empatado ese partido, habríamos puesto un pie en la Europa League. Lo digo muy en serio. Porque es bastante probable que se haya ganado. Y es bastante probable que el Nápoles en la vuelta nos gane. Así que habría sido un problema eso. Habría sido un problema muy, muy gordo. Coman nos acaba de salvar la Champions. Os lo aseguro. Michelin, que no se va al Sevilla. Vamos a ver. Yo entiendo que los jugadores estos de los 60 de media pues estén aquí en el Bayern de Múnich y digan... Pues no me quiero ir. Estoy cómodo en el Bayern de Múnich. Pero Michelin, ¿qué mierda estás haciendo, tío? Tienes 76 de media. ¿Te quieres ir al Sevilla? ¡Hostia! Pues entonces lo de los off-end no fue del último día de mercado y fue que este tío no se quiso ir. Pues no lo entiendo. No lo entiendo. Entiendo que los jugadores de los 60 de media no se quieren ir. Pero que no se quiera ir un tío de 76 de media. Que no es ni titular ni suplente ni es mierda pues no lo entiendo. Lesión de Castañeda 8 días. Eso es por molestar, básicamente. Porque para otra cosa. ¿Por qué me han dado esto a Francia? Estoy intentando pensar por qué me han dado yo esto a Francia. Pero no... No... No le encuentro explicación. No sé por qué me han dado esto a Francia. Voy a recuperarlo y voy a mandarlo a Alemania. ¿Por qué me han dado esto a Francia? No sé. Me pensaría que estaba todavía en el Lyon o algo. ¿He mandado esto a Francia? ¿Por qué me han dado esto a Francia? Sí, sí, Francia. País Francia. No, no. Vamos a recuperarlo y lo voy a mandar a Alemania. ¿Por qué lo han dado a Francia, tío? Estoy perdiendo ya la cabeza, tío. Estoy perdiendo ya la cabeza con este juego. Bueno, nos enfrentamos a Sal que a ver cuánto llevamos episodio. Vale. Vale, yo creo que voy a jugar contra el Colonia. Vamos a jugar contra el Colonia, sí. Bueno, pues nos enfrentamos ahora a Sal que ahí veis la clasificación en Liga. Ahora mismo el Hannover está a seis puntos. Tiene un partido más. Pero es que no sé yo si voy a recuperar esos seis puntos porque viendo... Visto lo he visto. Y ahora contra Sal que fuera. Que no es un partido fácil. Falla Huz. Un penal tiene minuto tres. El Sal que perdonando. El Sal que perdonando. ¿Y nosotros qué? ¿Vamos a aprovechar ese fallo, no? ¿O no? No lo sé. Marca Sansón. No, no. No se puede, tío. Empata Lewandowski. Y si no marca de Sal que pues empate vamos a quedar porque nosotros no vamos a marcar. Ni de coña. Empate a uno contra el Sal que... En duda que cabe no hay más resultados pero somos mejores que el Sal que. Somos mejores que es al que pero bueno teniendo en cuenta que es al que es uno de los mejores equipos de la liga tampoco es un problema. Sí que es problema que el Hoffenheim bueno el Hoffenheim no el Hannover este este primero cinco puntos eso sí es un problema. Tenemos aquí a Suls. Venga ya está listo y para ojear. Venga pues ojea en Alemania que lo de Francia no sé pues supongo que ha sido un bug mío. Me he bugueado. Vamos a mandarlo a Alemania seis meses. Vale ahora sí claro es que en el Fulham realmente lo tendría que haber mandado a Inglaterra ya que estábamos en la Premier. Lo mandé a España en el Lyon lo mandé a Francia hombre y aquí lo más lógico es mandarlo a Alemania no sé por qué lo había mandado a Francia la verdad. Otra oferta por a Wout ya yo voy a seguir aceptando algún día seguirá. Vale hay jugadores que después de 15 ofertas han conseguido irse no sé si bueno este tiene pinta de que es uno de ellos o igual no igual llegan las 15 acepto las 15 y no sé y tengo que acabar echándolo. No lo creo porque aquí en el Bayern como vamos a estar solo una temporada y ahora mismo hay bastante espacio tampoco creo que eche jugadores lo que sí voy a hacer es dejar jugadores sin renovar ¿vale? Dejaré jugadores sin renovar de todas formas como me iré sin que la temporada haya acabado el Bayern de Múnich cuando yo me vaya podrá renovar a esos jugadores si así lo estima oportuno. Hoffman vamos a aceptar esta oferta y vamos a seguir con un partido contra Hoffenheim ¿vale? Hoffenheim después Champions contra el Ajax ¿es en casa? ¿o es fuera? Es fuera es fuera cuidado con ese partido partido bastante duro y este del Hoffenheim no es menos duro que el del Ajax vamos contra el Hoffenheim vamos con los suplentes y vamos con cuidado vamos con cuidado el Hoffenheim no es mal equipo estamos con los suplentes está Sanabria ahí está Ake Van Jinkel Saka pero nosotros tenemos a Sezenjón que ha marcado el primero ojo Lozano de momento no aparece marca Sanabria en serio tío no por favor no pues sí pues nos empata Hoffenheim otro empate más ¿cuántos empates llevamos tío? ¿cuántos empates llevamos hoy tío? llevaremos 4 o 5 empates ya tío estoy hasta los huevos en serio estoy hasta los huevos tío llevamos un empate en Champions y ¿cuántos en Liga? Liga llevamos 4 empates tío 4 empates creo que son 3 en este episodio ¿no? creo que son 3 empates de lo que va de episodio tío es increíble en serio 4 empates y una derrota con el Bayern de Múnich tío es que no tiene ningún sentido es que no tiene ningún sentido tío ningún sentido bueno vamos a enfrentar al Ajax 4 mensajes Aguaud ya nada mira Fein se va mira por fin hemos conseguido sacar a un jugador de estos mierda Tillman te voy a aceptar a ver si te vas también rueda de prensa no me interesa y partido contra el Ajax yo creo que vamos a cerrar el episodio con este partido ¿vale? lo siento mucho hoy no vais a ver un partido jugado no es que de verdad no tengo ánimos no tengo ánimos lo siento mucho en serio no tengo ánimos en jugar un partido después de este episodio tan desastroso vamos a hacer una cosa si gano el Ajax juego contra Colonia si no gano acabo el episodio con este partido se pierde el partido Tellez por sanción hablaba antes de que había que tener cuidado con lo de Tellez porque no tenemos otro lateral bueno tenemos otro lateral que es Iter pero tiene poca media y el juego coge ahora y me pone ese señor si el juego considera que es mejor pues nada gol de Tadic gol de Tadic ¿qué edad tiene Tadic en este modo carrera? ahora mismo cuando ha marcado este gol ¿qué edad tiene Tadic? Tadic aquí en este momento tiene que tener como mínimo 31 años estamos hablando de que es un jugador que seguramente ya ha bajado de 80 de media que es lo que tiene y nos marca gol empata Coman empata Coman y el segundo lo va a hacer Lewandowski no lo va a hacer Nedes gana 2 a 1 al Ajax claro que sí maravilloso lo vamos a dejar por aquí ¿vale? espero que os haya gustado este episodio si os gusta si os ha gustado dejar un like y no sé en serio no sé en serio adiós chau 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 Para